Pero Carlos, al parecer la madre naturaleza se ha ensañado en esta zona. Cuéntanos cómo estarán las próximas horas para que la gente se vaya preparando. Bueno Octavio, más allá de ensañado, hay que decir que esto está muy lejos de que culmine. Aún el sector sureste del estado de Texas permanece bajo vigilancia de inundaciones. Son 7 millones de personas en riesgo de ver más actividad de lluvia. La razón para esto es que hay lluvia de camino. Ya hay un conglomerado de precipitaciones que ha estado afectando esa zona desde muy temprano y que se extiende inclusive hacia el estado de Arkansas en Little Rock con fuertes lluvias y algunas tormentas. Pero si se fija, para horas de la tarde las tormentas deberían estar desarrollándose nuevamente en el centro del estado. Y si se fija Houston, boom, más tormentas para horas de la tarde, inclusive durante horas de la noche. Un millón de personas hoy en el centro de Texas con posibilidades de tiempo severo, inclusive mañana en la madrugada actividad de lluvia. Y si se fija, durante los próximos días y el fin de semana estaremos hablando de hasta 6 pulgadas de lluvia más, sobre todo en el centro y sureste de Texas y se extiende hacia el centro del país y el noreste de los Estados Unidos. Así que el día sábado vean cómo luce con mucha lluvia en Texas y de igual forma en el sureste de los Estados Unidos. Y para el día domingo el escenario meteorológico es muy similar con más precipitaciones. Así que consejo para el fin de semana, esto es lo que usted no debe hacer cuando esté lloviendo intensamente y las carreteras comienzan obviamente a cargarse de agua. No cruce carreteras inundadas, solamente un pie de agua puede cargar su vehículo de motor y empujarlo hacia un cuerpo de agua mucho más profundo. Así que mucha precaución, nos quedamos en casa, pozole caliente y a disfrutar de la lluvia que pueda estar cayendo. Para Texas, mucha precaución. Octavio, paso con más. Al mal tiempo, buena cara.